Ya está disponible Pokémon Unite a dispositivos Android y iOS. Este primer MOBA de la legendaria Pokémon es completamente gratis, claro que teniendo algunas microtransacciones dentro del juego, por lo que muchos aseguran que este es un Pay to Win, mientras que otros aseguran que es un Pay to Fast. Pero eso ya depende de quién lo juegue y cómo lo juegue. En este video te voy a explicar algunos datos de la versión para móviles de Pokémon Unite, comenzando por enlazar tu cuenta con la de Nintendo Switch, para que continúes tu partida de este nuevo MOBA. Antes de comenzar, para usuarios de Android, solo basta con ir a la aplicación Google Play y buscar Pokémon Unite. Ojo que es necesario que sea un equipo desde Android 4.4 o 5 a superior, así como tener 2 GB de RAM. Para usuarios de iOS, solo basta con ir a la App Store, además de contar con iOS 10 o posterior, es decir, que es compatible desde el iPhone 5S. Pokémon Unite pesa 638 MB en Android y 810.5 MB en iOS. Ojo que sin contar las utilizaciones que tendrá una vez instalado, ya que al terminar, el juego pesará 1.5 GB en ambas versiones, así que ten en cuenta el liberar espacio. Una vez tengamos ya descargado el juego, procederemos a abrirlo. Elegimos nuestro idioma, que imagino que la mayoría elegirá el español. Aceptamos los términos, colocamos nuestra fecha de nacimiento, y luego en esta pantalla del título, hacemos una pequeña pausa. Aquí es donde vamos a empezar una nueva partida desde cero, o continuar de una cuenta ya existente. En este caso, la de Nintendo Switch. Si nunca antes hemos jugado Pokémon Unite, solo le damos crear cuenta para jugar el título desde cero. Ojo que para compartir la cuenta y seguir jugando en otros dispositivos, debemos enlazarlo con una cuenta, ya sea de Nintendo, Pokémon, Facebook o de Google. Si en todo caso, posteriormente consiguieras continuarlo en una Switch, te recomiendo enlazarlo a la cuenta de Nintendo o de Club de Entrenadores de Pokémon, que son las únicas formas en las que podremos vincular con la Switch y todos los dispositivos móviles. Y ahora, para los que han empezado a jugar Pokémon Unite en Nintendo Switch, debemos elegir la opción Transferir el acceso de datos, e iniciar sesión con la cuenta de Nintendo o la de Club de Entrenadores de Pokémon. En esta ocasión, elegimos la cuenta Nintendo, le damos a aceptar a las notificaciones que nos salga, y ojo a este mensaje, que nos dice que si queremos transferir nuestro acceso para continuar nuestros datos. Ahí aparece nuestro nombre de entrenador, así como el nivel que tenemos. Al elegir Vale, ya podremos continuar nuestras partidas tanto en Switch como en nuestro smartphone o tablet. Si en caso te equivocaste y le diste crear cuenta cuando ya tenías una cuenta en Nintendo y ya no te sale la opción de Transferir acceso de datos, vamos al menú de título del juego, y en la parte superior dice Cerrar sesión, y con ello, ya podremos enlazar a otra cuenta. Un detalle es que si al iniciar partida en un dispositivo e inicias en otro, el primero nos botará del juego y nos mandará a la pantalla de título. Otro detalle es que si usamos nuestro plan de datos para jugar Pokémon Unite, este nos puede llegar a consumir entre 9 a 15 megas por partida, así que checa bien eso para no consumir nuestros datos. Y con respecto a la batería, eso depende de cada smartphone, teniendo una buena duración en los gama alta, y una regular duración entre los gama media. Ya para terminar, recuerda que puedes agregar amigos directamente en el juego, muy independiente del Switch, y esto se hace también en la versión de móviles. Para ello, debemos ir al menú principal, y luego en la pestaña de amigos, podremos ver la lista de amigos, así como ver las solicitudes, y también podremos agregar a nuestros amigos mediante un código. ¿Y cómo veo este código? Pues regresando al menú anterior, y arriba del nombre de nuestro usuario, es donde está el código. Y otra opción para jugar con amigos en una partida online, es ingresando a una antesala. Para ello, solo agregamos el ID de la antesala. Y este ID, lo vemos entrando a un combate Unite, y en la parte superior izquierda, encontraremos el ID. Algo interesante, es que la interfase se ve más fluida, en comparación a la de Nintendo Switch. Además que la versión de dispositivos móviles, nos permitirá setear los gráficos del juego. Ahora, una pequeña comparación, entre la versión de Nintendo Switch, con una versión para Android, desde el smartphone Poco X3 GT. ¡Suscríbete! 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 Y eso sería todo para estar listos con Pokémon Unite en dispositivos móviles. Coméntame en dónde lo estás jugando, y si tienes alguna duda sobre estas versiones. Y recuerda que si quieres más noticias de videojuegos, tecnología y entretenimiento digital, no olvides visitar MásGamer.com y nuestras redes sociales. Y si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle like. Yo soy Rick Paz, y nos vemos.